¡Largaron el premio Zaita! Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 5. Pequeña ventaja sobre el 6. Más abierta se viene arrimando el 8. Gana terreno y el 11. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Pasa a comandar la prueba el 6. Saca un cuerpo de ventaja sobre el 5. Se arrima el 11. Cerca se viene desempeñando el 3. Más abierta corre el 8. Pasan por la señal de los 800 metros. El 6. Marca el camino. Acciona con ventaja sobre el 5. Las competidoras se encuentran en la parte final de la diagonal. Van a ser el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Siempre el 6 como puntera. En señal de camino. Acciona con cuerpo y medio. Ventaja sobre el 5. Por dentro carga el 2. Más abierta el 3. En larga tropezada lo viene haciendo el 8. En línea con el 11. Por dentro se manda el 4. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. El 5 en la vanguardia. Marca el camino. Acciona con ventaja sobre el 2. Desde el fondo el 3. Más abierta corre el 8. Más atrás lo viene haciendo el 11. Descuentan los últimos 120 metros de carrera. El 5 a rigor del látido. Marca el camino. Acciona con ventaja. 50 metros. Finales sin por el 5. Con apreciable ventaja sobre el 2. El 4. Y cruzaron el disco. Sal. In el caso de más tarde.